El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan. Comunicación para todos. El desarrollo se logra gracias al trabajo en Alianza que venimos desarrollando desde la Administración Municipal Andes Alianza por el Desarrollo Humano en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón. Este espacio para compartir las buenas obras y las buenas noticias inicia en este momento. Les damos una calurosa bienvenida a nuestro programa institucional. Esperamos que nos acompañen durante estos 15 minutos a través de los cuales le compartiremos cómo en Alianza estamos transformando la vida de las comunidades. Bienvenidos. Y es el desarrollo humano lo logramos gracias a las obras de infraestructura que venimos ejecutando en nuestro municipio y que impactan de manera positiva a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. En esta ocasión les compartimos que en un estado muy avanzado se encuentra la obra Sacúdete al Parque, un proyecto que se está ejecutando en el barrio Las Ceibas pero que será para el goce y disfrute de toda la comunidad andina. Este espacio con una inversión de cerca de 2.200 millones de pesos se realizó gracias a la gestión de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón y del senador Juan Felipe Lemos. Primero hace mucho tiempo había un espacito, era pura arena. Ahí ponían dos arquerías y ni empezaban a jugar fútbol. Era un espacio como muy estrecho y muy pequeño y al final se fue corriendo un poquito más por la laguna y ya no había ningún espacio para jugar porque ya el resto era carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y allá podemos jugar con los amiguitos, con la familia, con los vecinos. Este espacio es tan libre que para sentir como una tranquilidad. Este proyecto es muy importante para nosotros porque nos ayuda a tener más convivencia entre vecinos y entre la comunidad del barrio. Gracias al alcalde Carlos Alberto y al senador Juan Felipe por hacer esta obra de arte en el barrio. Le damos las gracias al alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón y al senador Juan Felipe Lemos los que fueron los que nos ayudaron para hacer este proyecto. Como uno, quedarse acá y ganarse más. El Hospital de los Andinos y la Secretaría de Salud avanzan en la consolidación de proyectos sociales. Hoy conoceremos la historia de Dubia, una andina de talla baja que nos inspira con su historia. Yo toda la vida he vivido acá, gracias a Dios, me encanta este pueblo, acá mismo nací. Gracias a Dios a todos mis padres y a mi familia, por ellos es que voy con el apoyo también en donde voy. Desde que yo estaba una niña, ellos siempre me han brindado amor, siempre han estado pendientes de mí para salir por el camino del bien. Yo soy una persona que desde que yo estaba estudiando en los colegios, si hay cosas buenas y cosas breves, porque desde que yo estaba allá en el colegio, nunca faltaban algunos compañeros que siempre se leían por el mal a uno, se leían el bullying a uno, otros que eran muy bellos que siempre estaban conmigo para apoyarme. Provisores que también siempre fueron grandes personas y llevo personas allá de profesores, que los llevo en mi corazón. Esas personas que me hacían bullying, pues no sé por qué han tenido ese corazón, porque ven a otra persona con cualquier discapacidad o persona con talla baja. No sé yo qué corazón tendrán, pero sabiendo que todos somos iguales. Soy una persona que muchas veces me siento discriminada en muchas cosas. Muchas veces yo he ido a los supermercados y he sido una de las personas que me he sentido maluca, un poco baja, porque muchas veces yo voy a alcanzar algo y personas que están alrededor, muchas veces le he pedido el favor. No sé por qué se hacen como las personas, como si no me estuvieran viendo como si yo fuera algún otro objeto, como si no fuera un objeto, sino un objeto. También he tenido momentos un poco malucos cuando muchas veces he entrado a puntos de almacenes. Porque más que todo, cuando estoy sola. Yo he ido y las trabajadoras de esos puntos, no sé por qué no me han dicho que a la orden. Y yo muchas veces voy para preguntar algo, para irme mirando o cosas que yo necesito totalmente a ese punto. Y no se les da nada. Solamente me atienden, espero cuando ven que estoy con más gente. Así mismo, como hay personas que no le colaboran a uno, también de todo corazón, hay personas que siempre están conmigo en las buenas. Siempre me han colaborado en muchas cosas. Algo que yo creo que es muy, que yo creo que es totalmente marcada y esa persona se quedará marcada conmigo, es esa parte del hospital, la farmacia, que siempre me colabora ya la niña, siempre está pendiente, siempre está atenta. También vivo muy agradecida de muchas personas acá en el municipio, porque hay personas que sí me colaboran en muchas cosas, en muchas dificultades, que ellos ven de que yo no puedo. No me han faltado muchas personas para sacarme de esas dificultades. Siempre se me han ofrecido que a la orden. Yo quedo muy agradecida con ellos. Entonces, por favor, quisiera que nos respetaran a todas las personas de talla baja y a otras personas de discapacidad. Quisieran que, por favor, aprendan. Si quieren ser personas educadas, es aprender a hacer todo lo bello. Y desde la empresa de servicios públicos de Andes nos comparten cómo se desarrolló la jornada Campo Limpio, que permitió en la zona rural de nuestro municipio llevar a cabo la recolección de los empaques y los insumos de agroquímicos y así evitar la contaminación. Agradecemos de manera especial a las empresas que se aliaron con esta jornada y que permiten que, en alianza, cuidemos el planeta. Un agradecimiento para la Alcaldía de Andes, Corporación Campo Limpio, la Empresa de Servicios Públicos de Andes, Agrobol, Corantioquia, Cuerpo de Bomberos de Andes, CONSAP, Solagro, Coandes y La Mancha. La actividad que se desarrolló el día de hoy fue la jornada de Campo Limpio. Esa consanique en la recolección de empaques y envases de agroquímicos, el cual se hizo en varias rutas de recolección. En total, las empresas que nos apoyaron con toda esa gestión han sido La Mancha, Coandes, Solugrab, ComSAP, Federación Nacional de Cafeteros, Corantioquia, Agroboros, Ariansapo del Planeta, la Alcaldía de Andes y la Empresa de Servicios Públicos de Andes, en el cual pasamos por los diferentes corregimientos del municipio de Andes, haciendo toda esa parte de la gestión, de la recolección, para hacerle una adecuada disposición final de todo este material que se va a llevar la Corporación de Campo Limpio. La Corporación Campo Limpio le va a hacer una adecuada disposición final de todo este material que están viendo y como tiene elementos químicos, esos no pueden ir al relleno sanitario. La Corporación Campo Limpio es la entidad encargada de hacer todo el tema de postconsumo de los envases, empaques y embalajes que contuvieron agroquímicos. Con todo este material que se recoge en el municipio, que es la bolsa platanera y los envases, se desea, digamos, limpiar el campo, hacer una adecuada disposición final de los envases como tal. La jornada se hizo con el apoyo tanto de la EPA, Corantioquia, CONSAP, La Mancha, se hizo también con apoyo de Agrobol, o sea, todas estas entidades hicimos posible la jornada de recolección en la cual el día de hoy estuvimos, digamos, presente todos con este material que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la disposición, esto se va a llevar a Mosquera, Cundinamarca, a hornos de incineración, con la empresa Ática, que es, digamos, la que en este caso tiene como la licencia ambiental para hacer todo este tema de disposición final de la manera correcta de todo este tipo de residuos generados en la jornada acá en el municipio de Andes. La jornada fue totalmente exitosa, la cual cumplimos con la ruta de San Bartolo, Buenos Aires, San José, Santa Rita, Santa Inés, San Pedro de Arriba, San Pedro de Abajo, tapar todo, la solita, la ratonera, la comuna y el tapado. Y fuera de eso, agradecemos a todos los presidentes de la Junta de Educación Comunal y también a todos los caficultores o agricultores del municipio que se vincularon a esa jornada para traer el material que lo están depositando en bomberos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa institucional. Les agradecemos a todos ustedes conectarse con este espacio informativo a través del cual estamos compartiendo con ustedes las diferentes obras, proyectos y procesos que transforman la vida de las comunidades. En Alianza seguimos trabajando. Esta administración municipal sigue comprometida con los cerca de 47 mil habitantes de este territorio. Muchas gracias por conectarse. Les reiteramos la invitación para dentro de ocho días darnos nuevamente una cita con la información. Un abrazo para todos. ¡Gracias!